Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Así es, ya estamos aquí listos y como se los había presentado hace unos momentos, Elizabeth Sánchez es una persona que desde pequeña mostró señales de ser alguien muy especial. Ella nos platica que veía seres de luz y que un día se le apareció la Virgen María y entonces de sus manos, de su frente, comenzó a salirle unas heridas con sangre. Ella, como les mencioné, está aquí con nosotros y nos va a platicar su historia, por qué y nos va a mostrar aquí en vivo estas heridas llamadas estigmas. Muy buenos días. Bienvenida, primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo inició esta historia? Se las voy a repetir porque lo he dicho muchas veces. Hace mucho. Esta historia empezó en el 2003, hace 11 años, acabo de cumplir. El 26 de mayo del 2014 cumplí los 11 años. Pues con oración, con meditación, con un constante amor al prójimo, ¿sí? Yo creo y estoy segura ahora que todos, todos los seres que tenemos esto estamos elegidos. Antes sí me daba pena decir, este, no, no sé. Pero ahora sí lo sé, estoy segura, ¿sí? ¿Fue, inició cuando te acercaste más a Dios? Me acerqué más a Jesús Cristo, a la Virgen, me acerqué más a los ángeles, a los arcángeles, al Altísimo. Y siempre, siempre he tenido altar en casa, siempre he hecho oración desde pequeña. Papá, abuelita, me enseñaron a orar, orar por la familia, por los amigos, por los enemigos y por la humanidad. Oye, Elizabeth, ¿y por qué fuiste tú elegida? ¿Por qué crees que fuiste elegida para tener estigmas en tu cuerpo que tienes en las manos? Es que no sé por qué. No sabes. Simplemente soy, estoy, ¿sí? Y estoy al servicio. ¿Y cuál es tu misión? ¿Cuál es la misión? Mi misión la supe cuando llegó un personaje de Nacional Geography, un psicólogo, y me dijo, Elizabeth, tú tienes que dar sanación a través de esos estigmas. ¿Tú tienes entonces el don, perdón? No, perdón, René. ¿Tú tienes el don de sanar gracias a los estigmas recibidos? Bueno, yo no sano. Sano el Espíritu Santo a través de uno, sí. Muy bien. ¿Y los estigmas, sí los ves como una bendición para ti? Bendición, sí, tienes razón. Es una bendición, hay mucho dolor, hay mucha crítica a veces, ha minorado la crítica. ¿Cómo reflejas ese dolor? ¿Cómo se siente? Me gustaría que lo vieran alguna vez. Es muy fuerte. A veces lloro, porque aparte de que es el dolor, es visión. Tienes visiones, tienes sueños, estás con el dolor constante, ahorita lo traigo, está minorando ahorita un 60, 70%. ¿Por qué? Porque hago una meditación en luz que me enseñaron hace mucho, ¿sí? Cuando empecé con los estigmas. Entonces baja, baja ese dolor intenso en la frente, en los ojos, en la cabeza, en las manos, en los pies, en el costado. Empieza a bajar y puedo moverme, puedo caminar, ¿sí? Porque si no, ahora sí que Nuestra Señora, la Virgen María y Jesús el Cristo me han hecho una persona viajera. Tengo que viajar, caminar por todas partes. ¿Para mostrar tus estigmas y llevar el mensaje? Aparte de mostrar, llevar el mensaje, dar sanación a la gente, hablarles qué es lo que tienen que hacer para estos finales de tiempos, ¿sí? Cómo tienen que cambiar, qué es lo que tienen que realizar. Es bien importante. ¿Das consultas para todo esto, Elizabeth? Doy consultas, mijo, sí. Tengo un rato dando consultas. Oye, ¿y cómo cambia la vida de Elizabeth a partir de que surgen los estigmas en tu cuerpo? Tú eres una mujer ama de casa. Totalmente, da un giro. ¿Y cómo te bañas ahora? ¿Cuál es tu vida? ¿Cuándo cocinas? ¿Se quitan, se vuelven a salir o cómo estás? ¿Por qué no se infectan? Son preguntas que tenemos. No cocino, la verdad. No hago qué hacer, la verdad. Tengo quien me ayude en casa, mi esposo, mi nuera. Me baño, es un rito el baño porque tengo que cubrirme con guantes. La frente también, los pies también. Es todo un rito. Debe ser bastante complicado. Podríamos ver tus manos. Sí. Vamos a ver los estigmas de las manos. Ahora, Elizabeth, estas heridas no cierran, ¿verdad? No cierran. ¿Hay alguna explicación? Los médicos te han explicado por qué no se ha llegado a infectar o algo así. No saben. No saben, pero ahí está. Estamos viendo entonces, podemos poner las manitas así de esta forma. Muy bien. Ahí la estamos viendo. Son heridas reales. Sí. Desde aquí de cerca. Algo que me llama mucho la atención, Elizabeth, es el olor. Huele a rosas. Sí. Sí. Huele a rosas. ¿Por qué? No sé. Siempre ha sucedido eso desde un principio. El olor a rosas es inconfundible. Siempre que es algo espiritual, algo de luz, siempre que viene algo de los cielos, del padre, de la madre, es ese olor a rosas, a jazmines. ¿Te duele? Sí, hay dolor. ¿Te duele? ¿Ahorita en este momento te duele? Sí. ¿Tomas algún tipo de medicamento para mitigar este dolor? No, no. ¿Cómo lo haces entonces? Lo que hago es meditar. Meditar y orar. Con eso. Relajarme. ¿Estás bajo alguna supervisión médica actualmente? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, supervisión no, porque luego tengo que salir. Pero sí llego a ir al médico. Tengo a mi médico de carecer. ¿Y qué podemos decir de esta foto que tenemos? ¿Eso qué es? Híjole, esta foto fue en casa. Me llevan a mí a la Virgen Reina de la Paz. Le sacamos, varia gente le sacó fotos. Y apareció de esta forma. Con este. Nosotros le llevamos a este círculo, el Espíritu Santo, la Shekaina, le llamamos. Y en medio se ve bien clarito, ¿sí? La Virgen. La Virgen. Ahí está. Te está dando a entender que esta luz del Espíritu Santo está entrando a la forma que está aquí de la Madre. Y aparte de tener este gran don que es de la sanación, ¿qué mensaje le puedes decir a la gente que nos esté viendo? Pues el mensaje más fuerte ahorita, por ejemplo, es estar unidos en familia. Es el mensaje de Nuestra Señora. Porque ella siempre dice orar, orar, ¿sí? Pero ahora dice estar unidos en familia. No permitir, ¿sí? Que nadie os separe de su familia. ¿Sí? Tienen que amarse, ayudarse. La unión, la oración. Ella me pidió que se hicieran grupos de oración. Ok. Inmaculado Corazón de María, Sagrado Corazón de María. La gente, yo les digo y les digo, la gente no lo hace. Por Dios, no sé qué pasa. Pero para eso están estos espacios, Elizabeth, para que ayude a transmitir el mensaje. Y te agradecemos de verdad mucho la visita, que nos hayas compartido este milagro y además también el mensaje que tenemos. Y además tengo un curso el sábado. Ok. A ver, un curso especial de ángeles. Vamos a publicarlo en nuestra página de Facebook para que todo el mundo que esté enterado lo pueda acudir. Por favor, porque eso venía. Por favor, porque eso venía. Lo pueda acudir. Muchísimas gracias. A lo del curso. Lo vamos a tener. Gracias. Gracias por estar con nosotros y vámonos. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.